La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE Noticias, el reporte policíaco, prende tu televisor. La unidad de bomberos y protección civil acudieron a un llamado de un incendio forestal que se presentó aquí en el periférico, en el kilómetro 21, cerca del fraccionamiento Los Héroes. Entonces, podemos observar cómo este incendio forestal arrasó con varias partes precisamente de este terreno que ya está siendo combatido por los traga humos y también se encuentra protección civil realizando las labores pertinentes para poder apagar este incendio forestal que debido a las altas temperaturas se ha prendido parte de este terreno aquí en el periférico. Cerca del fraccionamiento Los Héroes, aquí están los integrantes de protección civil realizando las labores para poder adentrarse a este terreno y poder apagar las partes que todavía quedan prendidas y que podrían estar generando que más porcentaje de este terreno se estuviera prendiendo debido a las altas temperaturas y también que el monte está bastante seco por la misma situación. Son los elementos de los bomberos los que están realizando en conjunto con protección civil estas labores para apagar este incendio forestal después de que se recibió el reporte de auxilio de la población ya que es un área bastante industrializada, incluso hay una gasolinera muy cerca y pues el peligro todavía es mayor si este terreno llegara a prenderse de manera que no pudieran controlarlo. Pero ya están aquí, la unidad de bomberos realizando sus labores para apagar este incendio forestal que se está presentando aquí en el periférico a un costado precisamente de esta arteria muy cerca de la entrada al fraccionamiento Los Héroes y por supuesto esto es en el kilómetro 21 del periférico, importante labor que realizan. Parte de estas acciones se están realizando por protección civil, vemos que está agarrando otra vez parte de este terreno. Podemos observar que todavía hay partes que se están prendiendo que sigue activo este incendio forestal, aquí en el kilómetro 21 del periférico protección civil está tratando de combatir estos pequeños incendios que originan que pues más hectáreas de este terreno se prendan. son los conatos que en esta temporada de calor se suscitan precisamente por pues muchas veces la basura que la gente tira y hace un efecto lupa y incendia todo este terreno. Esto está pasando aquí en el kilómetro 21 del periférico de Mérida, muy cerca del fraccionamiento Los Héroes. Las imágenes son de mi compañero Omar Canul para SN Policiaco, Fátima Ramírez. ¡Gracias!